Bueno, un aplauso para Sonia Álvarez, que está en el ARPA, ella es de Capital Federal de Buenos Aires. Se iba a ir hoy a las 19 horas, ya estaba subiendo al colectivo. ¿Son las...? Sí, en 10 minutos estaba subiéndose al colectivo. Y le hinchamos un poquito y le dijimos, Sonia, qué data esta mañana. Suspendió su clase con sus alumnos, con tantas cosas que seguramente tiene. Y se quedó esta mañana para tocar con nosotros hoy acá. Fuerte el aplauso para Sonia Álvarez. ¡Gracias!